¿Qué acabas de hacer? Se llama Arte para gente con buen gusto Seguirá siendo el proyecto del Arte para gente con buen gusto Y cuando acabe, se los mostraremos ¿Qué va a hacer dentro de dos semanas? ¿Qué tiene que ver con que se me olviden las cosas? ¿Con que tengo que no me dejes tener novia? No, deja que esté las cosas que tienes que traer a la escuela ¿Pero eso qué tiene con que no me dejes tener novia? No, hasta que sea responsable No te comportes como un hombre hecho y derecho Y eso qué tiene que ver, a ver por qué Ni que le fuera a necesitar la mochila a mi novia o algo así Amigos, la neta me acabo de bañar para ver si se me quitaba La cantidad de cosas sucias que tengo en mi mente junto a ti, bebé Anda, me acaban de decir que según estoy guapo Y que según tengo muchas morras que yo les puedo gustar Y... Y ya creo Pero sea, banda Que parte de que las morras no me quieren por inmaduro No entienden No entienden, amigos Que... ¿Quién va a querer a este pobre Emo Dark? A su madre Pero neta, banda O sea, quítense esas mamadas de la cab... Porque... Es verdad Las morras no me quieren por inmaduro Y... A Chile yo no las quiero a ellas porque... Porque no me quieren, chale Banda, estoy aburrido Vayanme a seguir a mi... A mi nueva cuesta... A mi nueva cuenta de Instagram Carlos-SantaPRIV Y ya... Chale, banda Y pues... Las morras no me dan acá como que una señal de que... Pues quieren algo Y al final de cuentas no les digo nada Ni me dicen nada Y... Después terminamos con un... Oye, tú me gustabas Y yo... Ah, mira tus mamadas Pues tú también me gustabas Y ya... En Chile me dan ganas de matarlas a la verga Porque... Se pasan de verga Siempre cuando tengo novia Sale el montón, el montón Y cuando estoy aquí... Solo... Nadie... Nadie... Banda que sube fotos así... Díganme... Presumen después de... Haberse metido el dedo en el culo O porque suben fotos así... Díganme... ¿Quién les hizo daño? ¿El teléfono les hizo daño? ¿Quién les hizo daño en esa cabeza? Para que suban fotos así... ¿Se sienten mejor? Yo lo subo esto... Porque me lo acabo de meter Banda, este es un tutorial de aguas locas El primero que necesitamos es agua Vamos por el agua, amigos Oh, ya salió Ahora lo que necesitamos es una bebida potente, amigos Yo en este caso escogí squeeze Squeeze... Squeeze de manzana Vemos que Char... Está saliendo Ya salió Oh, yes Vamos a secar los hielos ahora, amigos Oh, yes Ah, como... Oh, fuck Madre mía Escuchen, escuchen Ay... Maravillosa Chale, banda Lo mejor de todo es que mis videos no aburren como las otras morras que no se la pasan así Ay, me he peinado chale Que me había peinado Y banda, ¿creen que hay una recopilación o el juntar todos estos videos sirvan para YouTube? No sé qué subir y... Podría ser buena idea ¿Pegué? Win, te pones mamado Pelo del culo Ah... Ah...